Pues sí, muchos pensaréis que últimamente trabajo muy poco y tenéis toda la razón. Si es que no hace falta que busque yo la información, no hace falta que busque la polémica o las cosas de las quebrar, si es que ya me lo dan todo en bandeja. Solo tengo que entrar en Twitter y estar a la gente pegándose, inventándose historias y, bueno, insultándose y de todo. O sea, es que es un no parar esto. Hace unos días preguntaron en Blog Atoj, que es el blog del jefe de diseño y desarrollo de Magic, Mark Rosewater, le preguntaron qué recomendación o qué consejo le darías a alguien que está pensando en dejar el juego. Y, bueno, pues este post de su blog, esta pregunta, la comentó también Safranolife en Twitter, del cual ya he hablado en alguna ocasión y ya deberíais conocerlo. Fijaos que tiene 83.000 seguidores en Twitter, ni más ni menos, que para ser Magic es una locura. Y, bueno, básicamente lo que responde Mark Rosewater es, dice, no te deshagas de tus cartas, no hay nada malo en tomarse un descanso. Pero aquí no le están preguntando por tomarse un descanso, le están diciendo que quieren dejar el juego directamente, o sea, con la intención de no volver, se entiende. Aunque también es cierto lo que dice Mark Rosewater aquí en la respuesta. Pero la mayoría de jugadores vuelen más tarde, y su mayor descontento es haberse deshecho de sus cartas. O su mayor, no sé cómo decir, regret, bueno, la traducción, literal, en español, la que sea. El caso es que dice Mark Rosewater la recomendación es que no te deshagare tus cartas si dejas el juego, porque probablemente volverás en un futuro como la mayoría de jugadores. Y es cierto, yo habré dejado de jugar a Magic, pues, a lo largo de mi vida, tres o cuatro veces, a lo largo de estos más de 25 años, ha habido tres o cuatro épocas en las que he desconectado del juego, y he estado incluso hasta varios años sin jugar. Sobre todo la primera vez, la primera vez que dejé de jugar, entre el 98 y el 2002 o 2003, entre el 98 y el 2003, cinco años prácticamente. Fueron justo mis años de principio, un poquito antes de la universidad, y los primeros años de universidad, y luego ya al final, cuando ya estaban los últimos años de universidad, pues ya volví. Bueno, pues, pero sí, y luego había épocas también en las que tenía muy poco contacto. En esos cinco años, como digo, de universidad, es que no tuve nada de contacto con Magic, hasta que de repente un día me acordé de ello y volví. Pero bueno, me estoy desviando. Yo lo que iba, es lo que comenta aquí Safranoy, dice, ¿tienes curiosidad por lo que la gente piensa de esto? Aunque yo creo que la traducción no es muy buena. No es que, lo que dice realmente está mal traducido. Dice, tengo curiosidad, bueno, no estoy muy seguro, porque eso no está muy bien redactado. En el pasado, esto es lo que le diría a la gente también. Si renuncias, quédate con tus tarjetas, tus cartas, mejor dicho, porque probablemente volverás y valdrán más. Pero en la era actual de Secret Lairs, la lista, o sea, The List, que son cartas que han dicho, bueno, que reimprimen, digamos, las reimpresiones y el poder aumentan, no estoy seguro de que todavía sea correcto. Vale, él está hablando en términos económicos. Se refiere a conservar las cartas porque valdrán más en el futuro. Y Safranoy viene a decir, probablemente a día de hoy lo que tú conserves de Magic, seguramente en el futuro no valga nada o valga mucho menos que lo que tuviste que pagar por ello. Pero yo lo que iba con este vídeo, con este post, es a comentar qué os diría yo si estuvieses pensando en dejar el juego. Y yo lo que recomendaría es que os deshicieses de todas vuestras cartas. Yo las tres o cuatro veces que he dejado de jugar, las tres o cuatro, he vendido todo. Todo. Me he quedado con nada, a cero de cartas. Las tres o cuatro veces que he dejado de jugar. Las vendí todas, fuera. Y no me arrepiento absolutamente de nada. Porque ese dinero en tu bolsillo o en tu mano es dinero real. Con el que te compras un coche, te compras una casa, te pagas un capricho, te das un viaje, o lo ahorras o haces cosas útiles con ese dinero. Las cartas paradas en una caja durante años es dinero que no es tuyo, es dinero que no existe. Sentarte ahí sobre tus riquezas como si fueses es maú. Sobre tus millones, sobre ese síndrome de diógenes, de acumular, de tener, de poseer, y luego no tener dinero para nada más. Es ridículo, es un sinsentido. Y yo os diría que las vendieseis todas, los deshicieseis de todas las cartas. O sea, fijaos lo que dice el director del juego, que no os deshagáis de las cartas. Y yo digo que yo no soy nadie, también es cierto. Él sí es alguien, yo no soy nadie. Pero yo digo lo contrario, deshacés de las cartas, coged el dinero y corred, y utilizadlo para cosas útiles, en lugar de tener el dinero parado, muerto, en una caja de cartón, llena de cartones, que vete a saber, efectivamente, aquí como dice este señor, vete a saber lo que van a valer esas cartas en el futuro, si van a valer algo o si no van a valer nada. Pero es cierto que algunas cartas valen más, pero también es cierto que otras muchas valen menos. De hecho, estos últimos, precisamente, 2, 3, 4 años, una gran parte de la inversión que se puede haber hecho en Magic ha perdido mucho valor. Hay algunas cartas que han subido, pero cada vez son menos cartas las que siguen subiendo en Magic, y cada vez son más las que caen. Y diréis, no, bueno, pero está la Reserved List. Si tú inviertes, pero a ver, en este artículo realmente esta pregunta, este post, no habla de cartas en las cuales se ha invertido. Habla de, oye, que tengo 3 o 4 mazos de Modern y un par de mazos de Standard. ¿Qué hago con esos mazos, con esas cartas? ¿Vale? Y entonces, a lo que se refiere es a, no, quédatelas, que luego cuando vuelvas así ya las tienes para seguir jugando. Pero esas cartas, probablemente, primero, ya no valgan para Standard. Ya no se juegan en Modern. Ya no tengan valor económico ninguno. Es lo más probable al 99%, ¿vale? Ahora bien, a nivel coleccionista o especulativo, para tener dinero con ellas como inversión, ahí puede que sí guarda las cartas que van a mantener su valor. ¿Qué es lo que pasa? Que nadie puede ver el futuro. ¿Tú qué sabes qué cartas van a valer en el futuro? Y ahora dice aquí Safranolive, que es más coherente en este sentido. Dice, si me estás reimprimiendo todas las cartas, ¿qué valor tienen? Ninguno. Las imprimes como si son trozos de cartón. Entonces, estos últimos años, 2 o 3 años, ha caído el precio de la mayoría de las cartas que eran antes un valor seguro. La mayoría no todas, pero la mayoría sí. Y diréis, no, pues si hablamos de inversión, hablemos de la Reserved List. ¿Sabéis la cantidad de cartas de la Reserved List que han caído en precio? Hay algunas que no. Efectivamente, las más valiosas. Si hablásemos de Black Lotus Moxes, las cartas del Power Nine, ese tipo de cartas, las cartas más valoradas, sí que han mantenido su valor o incluso han incrementado. Pero son cada vez menos las cartas que mantienen su valor o lo incrementan. Se está reduciendo mucho la posible ganancia a la hora de invertir en ese tipo de cartas antiguas. E incluso, hablando de cartas de la Reserved List, en la Reserved List hay cientos de cartas que no valen nada. Nada, porque no se juegan y no tienen más que... Su único valor es el recuerdo. Ya está. Y cuando hace 3 o 4 años, se empezó, 5 años, cuando empezó a invertir la gente en ese tipo de cartas de la Reserved List, cartas malas que todo el mundo había olvidado, es la realidad. Cuando empezaron a invertir en esas cartas malas, lógicamente, lo mismo de siempre que os digo, ley de oferta y demanda, su precio empezó a subir. Sí, es cierto, muchas cartas de la Reserved List malas subieron mucho de precio porque antiguos inversores que no habían invertido nunca en ese tipo de producto, en ese tipo de material, empezaron a invertir en esas cartas de la Reserved List. Y se convirtió en una moda. Y su precio se infló. Pero han pasado los años, muchas de esas cartas de la Reserved List no son tiradas pequeñas. No es como hablar de un Black Lotus de Alpha o algo así, que hay muy poquitos. Estamos hablando de cartas que a lo mejor imprimieron millones de copias de ellas. Y que realmente no tienen ningún valor jugable, no tienen un valor intrínseco propio. No tienen un interés real a nivel ni de coleccionismo ni de juego. Muchas de esas cartas han perdido valor. Esas típicas cartas comunes o cartas malas de que valían un dólar o dos dólares o lo que valía. Y se vaciaron, los mercados se vaciaron de ellas. Es cierto, la gente las compró. Y su precio se disparó a 10, 12, 15, 20 dólares. Cartas malas, como digo, vuelvo a insistir. Pues muchos que las compraron a 10, 15, 20 dólares, ahora se dan cuenta de que su precio ha vuelto a caer porque nadie las quiere realmente. Y sobran, sobre todo es que sobran. Hay muchísimas, hay millones. A lo mejor valen 3, 4 dólares, han caído. Y han perdido gente que invirtió. 5.000, 10.000, 20.000. Entrad en Reddit, entrad en foros de inversión de Magic, opiniones sobre el tema, y lo veréis claramente. Como no es solo todo lo que reluce en este mundillo de tal. Vamos, a lo que yo iba. Si... Olvidad la inversión. Olvidad las cartas de inversión porque no es a lo que se refiere este post y no es a lo que yo iba. Este post se refiere a tengo un par de mazos de Commander, dos mazos de Modern, tengo cuatro mazos de Standard. ¿Qué hago con las...? Bueno, ni siquiera pregunta qué hago con las cartas. Es que ni siquiera pregunta por ello. La cuestión es que le responde no te deshagas de las cartas. Yo digo todo lo contrario. Deshagte de las cartas. Sobre todo si son de Standard. Porque si son de Standard y hoy valen algo, dentro de dos años no valdrán nada o tres años. O sea, eso es así. Las cartas de Standard pierden el 99% de las cartas, de las cartas de Standard pierde el 90% de su valor. Caen picado prácticamente a no valer nada. Y más aún con todo esto que estamos comentando aquí. Así que mi consejo es el contrario del que dice este señor. Este señor está en una situación totalmente ajena a la realidad y además es parte interesada en el asunto. ¿Vale? Él no quiere que tú dejes de jugar porque él vive de eso. Entonces, es como cuando vas a a la frutería y dices ¿Qué fruta me recomiendas? Pues te van a vender la que más le interese y no la que realmente te recomienda. Pues algo así. ¿Vale? O como si vendes frutos secos y pides y dices ponmelo de los buenos te pondrán los que tengan. O ¿Cuáles son los mejores? Pues el que más le interese será el mejor. ¿Vale? Pero no es una parte interesada en que tú tengas un... en que tú pagues poco o en que tú disfrutes de algo. ¿Vale? Lo único que tiene interés es en sacarte el dinero. Y es justo lo que lo que ocurre un poquito pues aquí en este sentido. Mi recomendación es esa. Yo lo que he hecho siempre todas las veces ha sido vender todo. Y luego cuando he vuelto he dicho venga a ver ¿Cuáles son los mazos de estándar? Venga vamos a comprarlos. Y luego hay que ser listo e intentar venderlos antes de que roten. Antes de que pierdan su valor. Y vendí un mazo de modem vendí un mazo de legacy vendí un mazo de vintage vendí mis dobles vendí tal. Hombre con algunas cartas lógicamente a día de hoy valen muchísimo dinero y podría haber ganado muchísimo dinero. Pero eso es una maldita lotería y no se puede ver el futuro. Claro es que hablar a posteriori es muy fácil. Ah pues si hubieses quedado tus tierras dobles yo he vendido tierras dobles que ahora valen 400 o sea las he vendido a 15 o a 20. Es cierto. Pero como digo hace 20 años cuando las vendí o 15 pues no se sabía lo que iban a valer en el futuro. Eso ya ha sido suerte o casualidad. A posteriori es muy fácil hablar de decir ahora. Pero también mucha gente que os digo en muchos casos gente que compró esas cartas de la 7 list a 20 dólares pensando que si ahora valen 20 dentro de 3 años o dentro de 10 años o 15 valdrán 400. La misma cosa de las tierras dobles que os comentaba. Pues no. Esas cartas que valían 20 y en las cuales has invertido a lo mejor 5.000 o 10.000 pensabas que iba a ser como quien compra acciones de bolsa o cualquier cosa. Y ahora valen la cuarta o la quinta parte. Bueno la gente está acostumbrada a tirar su dinero a la basura. No hay que irse muy lejos. No hace falta más que mirar los NFTs o las criptomonedas o muchas cosas de este estilo y ver como la gente ha perdido sus ahorros incluso han pedido préstamos para este tipo de inversiones y han perdido su dinero. No va de esto este vídeo yo no quería hablar de estas cosas pero me han llevado hasta esta situación hasta este punto en el cual les estoy comentando ejemplos parecidos. De hecho las tierras dobles ahora mismo están un 30 o un 40% más bajo en precio de lo que estaban hace uno o dos años. Han bajado bastante primero por el miedo de la reimpresión que últimamente está muy cerniente el tema de que se puedan llegar a reimprimir incluso cartas de la Reserved List y segundo por el tema del Magic 30 Aniversario el producto ese del Magic 30 Aniversario que a que no habéis vuelto a hablar de él a que no habéis vuelto a oír hablar de él como lo han sepultado desde Wizards of the Coast uno de los mayores escándalos de la historia del juego a nivel producto a nivel marketing como lo han tapado no habéis vuelto a oír hablar de ello es el producto de celebración del 30 Aniversario que por cierto es este mes de agosto no han vuelto a hablar del tema se les cayó la cara de vergüenza y lo han tapado lo han barrió bajo la alfombra debería hacer otro vídeo sobre eso hice un vídeo o dos si no recuerdo mal cuando ocurrió todo aquello que creo que fue en octubre o noviembre del año pasado y es un tema del cual no se ha vuelto a hablar pero los sobres que vendían a yo que sé un precio que era una estafa un robo a más de mil dólares o lo que sea no vendieron nada de ese producto y los pocos que vendieron eran a especuladores que ahora están intentando sacarlos como pueden incluso perdiendo ya dinero con ellos directamente cartas que no son legales que no son las originales y todavía veo a gente que abre un sobre de 30 Aniversario de Magic le sale un Black Lotus y dice que buen sobre me ha abierto un Black Lotus de mentira es de mentira vale cero no vale nada bueno vale lo que cada uno quiera pagar por él pero desde luego no es ni un buen sobre ni un mal sobre son proxies yo cuando voy a comprar un proxy los que hacen proxies esas cartas esas réplicas digamos falsas de cartas Magic no te cobran más cuando te imprimen un Black Lotus que cuando te imprimen una isla te cobran lo mismo pongamos que valen un euro los proxies de acuerdo los compras hechos parecen cartas reales y te cobran lo mismo por el Black Lotus que por una isla tal cual pues a mí lo del 30 Aniversario me da la misma sensación son cartas falsas o sea cartas que no tienen valor real porque no se pueden jugar con ellas y son réplicas de cartas antiguas que existieron hace bueno que existen y que se crearon hace muchos años y que tienen una leyenda detrás pero esas cartas que habéis imprimido para el 30 Aniversario no tienen ningún valor y ya sí que me he ido muy por las ramas no quería que este vídeo fuese por aquí pero bueno voy a pasar un poquito hacia abajo siempre lo hago pasar un poquito hacia abajo es un tema interesante de todas maneras porque es un tema que nos concierne a todos y debajo del vídeo en los comentarios quiero que me comentéis las veces que habéis dejado Magic y que habéis vuelto porque estos comentarios de este vídeo van a ser gloriosos van a ser maravillosos porque creo que la historia de Magic se escribe también con la gente que lo deja y vuelve o la gente que vuelve y lo deja o bueno ya me entendéis o sea habéis visto y habéis vivido eso lo hemos vivido todos lo de volver dejar Magic volver otra vez porque la vida da muchas vueltas porque es un juego muy caro porque el producto tiene un valor económico yo y vuelvo a lo de antes salvo muy contra las excepciones el valor de las cartas no se va a mantener se va a diluir muy 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 pocas cartas han subido su precio y de todas maneras siempre estaréis hablando del pasado en el pasado la Force of Will subió de tanto a tanto o el Erial subió de tanto a tanto o las dobles subieron de tanto a tanto sí sí pero me puedes garantizar que de aquí a 5 años la Force of Will las tierras dobles ese tipo de cartas por ejemplo bueno van a subir de precio digo bueno porque seguramente los Moxes o el Black Lotus siempre vayan a valer más ahí casi estoy completamente seguro pero estamos hablando de las cartas más exclusivas y más valiosas más valoradas y con más importancia pero con otras yo no lo veo ya tan claro un Black Lotus va a valer lo mismo siempre aunque se cargasen la reserva list aunque mañana imprimiesen el Black Lotus y fuese legal en estándard un Black Lotus de beta no bajaría su valor nada cero seguiría valiendo lo mismo o incluso más seguramente valdría más porque habría jugadores de estándard que dirían ah pues ahora yo para mi mazo de estándard quiero un Black Lotus pero no quiero el de el de el Drain que van a sacar en septiembre no quiero ese Black Lotus quiero el Black Lotus original de Alpha así que posiblemente valdrían más no creo que valiesen menos porque es un objeto de puro coleccionismo único histórico y eso ya otro día hablaremos por cierto de los proxys y de las posibles cartas falsas bueno como siempre os digo muchas gracias por vuestro apoyo estoy a topísimo últimamente con el canal ya sé que de una forma 100% distinta a la que a la que he estado a topísimo en los años previos en Magic llevo ya cuatro años y medio con este canal bueno en agosto cumplimos cinco años oficialmente fue el primer vídeo que subí al canal fue hace cinco años en agosto así que se cumple estamos muy cerca de cumplir ya el lustro y bueno estaría muy agradecido si todos los que no os habéis suscrito todavía al canal os suscribís y activáis la campanita para recibir notificaciones también ya sabéis siempre se agradece un montonazo lo de compartir el vídeo en redes sociales o con amigos y nada por cierto tenemos un grupo de Whatsapp nuevo en el cual lo comenté hace unos días si he hecho un grupo de Whatsapp nuevo lo hice hace unos días y tal hay mucha gente y está la comunidad muy activa un grupo no una comunidad en Whatsapp lo digo porque es muy cómodo podéis encontrar el enlace a la comunidad de Whatsapp en mi página web en magiblog.com tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción entráis ahí y ahí lo vais a encontrar muy fácilmente y os podéis unir si queréis a la comunidad la cual pues es muy activa comentamos los vídeos que voy publicando cada día que están siendo muy polémicos de hecho tratan tratan de ser polémicos porque porque creo que es una época convulsa en Magic y que es lo que la comunidad quiere y eso es todo así que nada los comentarios también muy importantes si el me gusta o el no me gusta también los agradezco un montón incluso el no me gusta porque me indica por dónde por dónde ir por dónde va el camino o por dónde seguir así que se agradecen un montonazo las críticas constructivas también incluso las destructivas porque al fin y al cabo todo el mundo queda retratado así que también nos reímos todos juntos así que nada espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente muchas gracias pequeños drugos no me olvido de vosotros hasta luego